Bailada palichao, cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando despegao Y seguimos con la cobra Bailada palichao, cumbia caliente para amanecer bailando despegao Y yo la tengo que ganar, le voy a tocar una cumbia y se que la voy a encantar Es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y se que la voy a encantar Y yo la tengo que ganar, le voy a tocar una cumbia y se que la voy a encantar ¡Qué guapos!